Bienvenidos una vez más. El día de hoy tenemos un caso real que sucedió en Lima, Perú. Sin más, comenzamos. Solciret Rodríguez Aibar, 23 años, estudiante de sociología, madre de una niña y un niño, sus padres Rosario Aibar y Carlos Rodríguez. Solciret en el año 2010, mientras se preparaba para la Universidad Villarreal, conoció a Brian, el futuro padre de sus dos hijos. Ella ingresó a la facultad de sociología, mientras que Brian, a la de psicología. Brian era tres años mayor que ella. Iniciaron una relación a la que el padre de Solciret no estaba de acuerdo. Pese a ello, continuaron su relación, hasta que salió embarazada de su primer hijo. Brian le pide mudarse con él. Ella enamorada e ilusionada, acepta, sin imaginar lo que sucedería después. En el condominio en Bellavista Callao, vivían los padres de Brian y su hermano Kevin. Cada que Solciret visitaba a sus padres, se quejaba diciendo que no la estaba pasando bien, que Brian había dejado la carrera y que estaba desempleado, lo que era difícil teniendo un hijo que mantener. La situación empeoró cuando llegó el segundo hijo. En una oportunidad, le contó a su padre que sufría de acoso por parte de su cuñado Kevin y que él se masturbaba delante de ella y de los niños. Solciret, por no separarse de sus hijos y de su pareja, se quedó callada y continuó viviendo en la misma casa. Un 23 de agosto del 2016, Solciret desaparece, dejando a sus dos hijos de 2 y 4 años. El 24 de agosto, Brian puso una denuncia por abandono de hogar en la comisaría Las Leguas del Callao. Los padres de Solciret iniciaron una búsqueda desesperada el 26 de agosto, visitando hospitales y ministerios. La policía dijo, Solciret, señor Carlos, que su abogada le dé dinero viaje y vaya a buscar a su hija. La policía dijo, Solciret se ha ido con otro, que se había cambiado el rostro y que estaba con la cabeza caliente. Después de más de 3 años, se logró saber qué pasó con Solciret. Andrea, novia de Kevin, confesó que tuvo una discusión con Solciret el 23 de agosto. Empujó y Solciret resbaló y cayó al piso, golpeándose la cabeza con el caño y el baño. Dijo que fue un accidente. Antes de continuar con la historia, te invito a que te suscribas si aún no lo estás. Activa la campanita para que no te pierdas los siguientes videos. Aquí arriba te dejaré la lista de reproducción de casos reales. Sin más, continuamos. Cuando le hacen la pregunta a Andrea, ella responde, en mi casa, en el cercado de Lima. Cuando la policía va a la casa de Andrea, encontraron en la ducha un tupper grande y dentro estaba la cabeza de Solciret. En el ropero, parte de una pierna y de un brazo. Habían descuartizado el cuerpo para que sea más fácil deshacerse de ella. Andrea, ya que tenía conocimientos de antropología, sabía cómo manipular los restos humanos. Según las investigaciones, Solciret recibió aproximadamente seis golpes en la frente y boca con un martillo. Andrea, cada cierto tiempo, sacaba la cabeza del tupper para lavarlo, quitarle las larvas y el mal olor. Ya se había acostumbrado al mal olor que desprendía de él. Kevin y Andrea son arrestados. El caso aún está en proceso y no hay una sentencia para ellos. Según las investigaciones, Kevin fue visto en los días siguientes a la desaparición a las 5 a.m. por el circuito de playas. Cosa que en él era extraño, ya que su rutina diaria no era a partir de las 5 y menos por ese lugar. Se cree que fue para desaparecer el cuerpo desmembrado de Solciret. Según las investigaciones, a los tres meses de la desaparición, una llamada del teléfono de Solciret fue registrado en la central de una empresa de telefonía. Andrea, haciéndose pasar por Solciret, llama para cancelar su línea telefónica. Pero en la investigación en marzo del 2018, se dan cuenta que la voz no era de Solciret, sino de Andrea, la novia de Kevin. En el testimonio de Andrea, hay dos versiones distintas. Una es que Solciret tenía una relación con Kevin. Andrea los descubrió y conversó con ellos. Según cuenta ella, que eso quedó ahí. Podemos pensar que pudo haber matado a Solciret por celos. La otra versión es que Andrea discutió con Solciret porque ella estaba golpeando a sus hijas. Andrea le dijo que no lo haga y Solciret, ofuscada, la sigue hasta el baño donde estaba Andrea. Y como el piso estaba mojado, Solciret resbala y se cae, golpeándose la cabeza con el caño y con el baño. Hasta la fecha, no se sabe en realidad cuál fue el verdadero motivo para que mataran a Solciret. Después de tres años y medio, los amigos y familiares recibieron un cajón blanco con el cráneo y algunos restos óseos para darle cristiana sepultura. Recuerden, el caso aún está en proceso de investigación y cuando ya haya una sentencia, se los estaré mostrando en otro video. Espero y te haya gustado esta historia y te doy las gracias por quedarte hasta el final. Antes de irme, te dejo una pregunta. ¿Cuántos años crees tú que se merecen por matar a Solciret? Hoy estaré leyendo sus respuestas. Nos vemos en el siguiente video.